Sin calles pavimentadas, ni guarniciones y banquetas es lo que sufren cientos de familias en los ejidos y comunidades de Tamaulipas, pues las políticas implementadas por el gobierno federal han mermado la falta de infraestructura y desarrollo en estos lugares. Tan solo el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2024, colocó a Tamaulipas en el top 10 de estados con menos recursos destinados a infraestructura. Tamaulipas es el tercer estado más castigado en obras con capital público por la autoridad federal, solo por detrás de Coahuila, Baja California y Chihuahua, lo que evidencia la falta de interés por las zonas rurales y el olvido en el que se encuentran miles de familias que sufren, principalmente por no tener accesos dignos y que su desarrollo sea lento.